Creo que algo está sucediendo aquí y necesita ser explicado. No, estoy escuchando. ¡Alguno diga algo ahora! ¡Ay, de nosotros! ¿Te das cuenta cómo nos paga tanto cariño? ¿No ves cómo tu mujer está siendo tratada por este hombre? El castigo que merece, quien intenta abusar de tu esposa, no es menos que enviarlo a prisión y hacerlo sufrir torturas. Pero fue la señora Zuleika quien intentó tener un amorío conmigo. Yo lo vi entrando en la habitación de la señora Zuleika con la intención de aprovecharse de ella. Su Majestad, yo sé que no aceptará ninguna prueba que le dé por lo ocurrido. Incluso si esto salvara su reputación, usted inclinaría la verdad a favor de su esposa. Nadie se atreverá a testificar en contra de la señora Zuleika porque tendrán miedo de ser asesinados por su enorme ira, señor. No hagas que me enoje más, Yusar Ziv. Estoy buscando pruebas y testigos para saber quién es el responsable. Yo no tengo pruebas ni testigos que puedan demostrarle que soy inocente, Su Majestad. Entonces eres culpable y debes ser castigado. Ya he sido culpable por deslealtad, pero lo que le estoy diciendo es la pura verdad. Ella fue quien me obligó a tener un amorío. Mi único testigo de esto es mi Dios, nada más. Tú entraste en la habitación privada de Zuleika. Karimama fue testigo. Todos aquí saben bien que Zuleika es la culpable, pero nadie se atreve a testificar en su contra. Llama a tu testigo para que venga a decirnos lo que vio. Mi Dios es testigo de todo esto ahora. Pero si me deja mi suerte, será para ponerme a prueba en una situación tan difícil. ¿No irás a creer lo que está diciendo este esclavo, cierto? Si no pruebas tu inocencia con la declaración de un testigo, serás asesinado de inmediato. Majestad, yo vi a Yusar Sif pasando por el corredor del palacio. Él se detuvo a acariciar a Kissim, la bebé que está escuchando llorar ahora. Y luego lo vi atravesando las siete puertas y entrando en la habitación. Yo... yo... yo estaba durmiendo. Y de pronto vi que Yusar Sif estaba de pie junto a mi cama. Yo grité pidiendo ayuda como pude y fue por eso que salió corriendo. Tráigame a Rodamón. Yusar Sif tiene que ser castigado por esto. Pobre Yusar Sif. Pobre Yusar Sif. Yo tengo un testigo. ¿Quién es? ¿Quién es tu testigo? Llámalo y que venga de inmediato. Por supuesto. Voy a llamar a un testigo que no es mi amigo como para apoyarme, ni tampoco le teme a la señora Zuleika. Imitará a él habla como un loro y no sabrá a favor o en contra de quién testificará, señor. Ella es pariente de la señora Zuleika, por lo que su testimonio debería ser a su favor. Dime quién es ella. Llámala antes de que te maten. Mi testigo es la niña que usted está escuchando llorar. ¿Acaso estás burlándote de mí? Le suplico que traiga a esa niña aquí como agradecimiento a todos los servicios que le he prestado. ¿Una bebé será quien dé testimonio? ¿La hija de mi prima? No hay problema. Tráiganla aquí. Los saludo a Su Majestad Putifar. Ella es mi prima Sidney y su hija Kisin. Bueno, pídele que hable. Kisin, habla, por favor. Dinos lo que sea que Dios te haya dicho. Habla. Kisin, habla. Estoy hablando en nombre de Dios con su permiso. Si la camisa de José está rasgada delante, Suleika será inocente y él culpable. Pero si la camisa está rasgada en la espalda, Suleika será culpable y José será inocente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que hablaste, hija mía? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que hablaste, hija mía? Tú intentabas engañarme con tus lágrimas, mujer. He comprobado que ustedes, las mujeres, son muy engañosas. Me disculpo por haberte difamado. Perdón, Yusar Sif. Espero que puedas perdonarnos. Te pido que mantengas todo lo sucedido en secreto. No deben contarle a nadie todo lo que han escuchado hoy aquí. Si alguna de ustedes abre la boca y dice algo, será duramente castigada. Váyanse. ¿Qué ha pasado? Dígame, ¿qué ha pasado? Fue la bebé. Kisin, la hija de Sidney, comenzó a hablar y reveló absolutamente todo. ¿Es que acaso un bebé puede hablar? Ella pudo. No entiendo. ¿Cómo es que ha hablado una bebé? Eso yo no lo sé. Yusar Sif se lo pidió y entonces ella comenzó a hablar. Lo más extraño fue que la bebé dijo que lo que iba a decir lo haría en nombre de Dios. fue un hechizo. Aunque fuera la pura verdad, no es otra cosa que brujería. Yusar Sif ha conseguido hechizar tanto a la bebé como a todos los habitantes del palacio. Nunca nadie se atrevió a testificar contra mí. ¡Excepto esa niña! Él hizo magia. Yusar Sif es un hechicero y debería quemarse. ¡Ya basta, Karimama! ¿Ve lo que está pasando allá afuera? No lo sé. ¿Qué es lo que sucede? Todo este asunto de Yusar Sif se sabe en toda la ciudad. ¿Pensó que iba a quedar entre estas paredes? Ahora todos conocen cada detalle de esta historia. ¿Cómo puede ser? ¿Quién se los ha contado? Si llego a descubrir quién fue, acabaré con su vida. No lo sé. Pero en cualquier situación en la que haya más de dos testigos, tarde o temprano se sabrá. Yo le advertí que esto podía pasar. Sabía que los que estuvieron esa noche revelarían todo. Tamay Tiameni, Sidné, Yusar Sif. Yusar Sif nunca sería capaz. Pero todos están hablando de eso. En poco tiempo la historia se ha esparcido por toda la ciudad. Se nos fue de las manos. Las demás mujeres la consideran frívola y desleal. No entiendo cómo se atreven a decir eso. Esas mujeres siempre han sido la vergüenza de este pueblo. ¿Desonran a sus hombres con sus engaños y me llaman frívola y desleal? Pero esas mujeres no están expuestas públicamente. Es natural que quieran difamarla a usted para intentar esconder sus propios pecados. Todos sabrán lo que hicieron. Voy a revelar sus engaños para que todo el pueblo sepa quiénes son en realidad. Ya verán, no podrán soportar la humillación. Les voy a demostrar que si ellas hubiesen estado en mi lugar, se habría producido un escándalo mucho peor que este. Hasta el sacerdote Enekmaju se enteró del problema. Me dijeron que enfureció al escucharlo. Espero que los dioses tengan piedad. Estoy segura de que Enekmaju vendrá al palacio para castigarme. Es verdad, señora. Dicen que su intención es venir al palacio hoy mismo. ¿Pero qué voy a decirle? Oh, Granamón, ayúdame. Enekmaju está complacido, ¿no? No, no, no. Se equivoca, señor. Su eminencia, Enekmaju, se encuentra realmente ocupado. De acuerdo. Será bienvenido. Ya veremos qué sucede. Puedes regresar a tus tareas. Yo, el enemigo de los sacerdotes del templo y del despotismo de Enekmaju, tendré que recibirlo en mi palacio y tolerar sus palabras maliciosas. Si no fuera por el amor que siento, serías castigada con la muerte. Si solamente fueses mi esposa, te dejaría en manos del verdugo. Pero no puedo hacer nada porque también eres la esposa de Amun-Ra. Quisiste engañar a tu gran Dios. Debes sacrificar algo para Él y suplicar que te perdone por haberlo humillado. De acuerdo. De acuerdo. Yo puedo perdonarte. Solo espero que Amun también pueda hacerlo. hipsa entregufallen a que entreguidos y que haya pod Steel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una fiesta de Zuleika puede causar más escándalos. Es muy peligroso. Pero mi esposo Bodiamon insistió en que viniera a pesar de todo. En realidad, yo tampoco quería venir, pero la curiosidad fue más fuerte. Quiero saber qué motivos tiene Zuleika para festejar de esta forma. Solo vine para ver a Yuzar Sif en persona. Si Zuleika se enamoró, debe ser un hombre bastante especial, ¿no lo crees? ¿Y tú cómo sabes que Yuzar Sif aparecerá en la fiesta? Si tuviera forma de escapar, lo haría. Me duele ser parte de esta fiesta llena de maldad. Mujeres, bienvenidas a esta fiesta. Hoy todas seremos juzgadas por la hoja de un cuchillo y la delgada piel de una naranja. Pronto entenderán estas palabras. Cuando yo se los pida, todas tomen una naranja y un cuchillo. Esta es una fiesta muy especial. Una fiesta que todas van a recordar. O rap Lance. Harologist Harald Todas las cuantas promdd υbeno. La red guitarra del pelo главное de más. No sé si van a recordar la rodilla. abrasanzas. Durante fiesta, Escuela enthalpeles. Gratings. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.